Mi cola rosa y espina, sabio canel y limón Mi nombre por la esquina, es una flor de pasión A ti en la noche, en la hora y en el rito, en el rito, en el rito Mi gloria de cantora, son un aliento brillando ¿Quién dio pena? Con una copa de jerez, con la locura de un calé Y la calada de un lao ¿Quién dio pena? Cuando el relato da el rajón Y yo levanto el corazón con una copa de jerez No se alegra quien, no quiere ¿Quién tiene tu pecaena? Y a res que de pena se muere Y yo le digo ¿Quién dio pena? ¿Quién dio pena? ¿Quién dio pena? Aplausos Aplausos